Con puntualidad prácticamente suiza podemos decir 12 de la mañana que estamos en directo en Canal Sierra de Cádiz ya saben en este repaso informativo que a diario ponemos en marcha para contar qué sucede en nuestra comarca en la Sierra de Cádiz qué está sucediendo ahora, qué es noticia en este mismo momento nos ponemos en marcha una semana más para llevar la información hasta sus domicilios ya hace más de un mes y algo que comenzamos esta andadura este empeño en dar información en directo todos los días a la comarca de la Sierra de Cádiz y en ello andamos, ya siempre os adelanto que iremos evolucionando que lo haremos de forma diferente pero bueno, ya os iré contando poco a poco no os voy a entretener ahora con eso porque, sobre todo porque tengo ya, fíjense arranco y vámonos del tiro porque también estamos esperando un directo tengo la primera conexión de la jornada con un protagonista en Arcos de la Frontera yo diría que una de las personas más buscadas hoy, aunque todo el mundo piensa que ya tiene que estar en su casa disfrutando de la jubilación Manolo Tellez y resulta que Manuel Tellez está en la radio en su radio, en su radio Arcos esperando para entrar en un directo ¿no Manolo? ¿qué tal estamos? Hola Antonio, buenas tardes efectivamente aquí estoy en el estudio que he estado muchos años y ahora para entrar en el directo en el programa Pasión Andaluza que como todos los días de dos y medio y media pues estamos en directo te tengo que decir una cosa Antonio a mí la televisión me pone un poquito nervioso no hombre, un hombre de micrófono como tú yo ya varias veces he intentado echarte la caña y es verdad que siempre me lo dices pero un hombre de medios como tú puedes echar un ratito con nosotros ¿qué te iba a decir? bueno, no sé el fin de semana como lo has tenido abrumado como mínimo ¿no? porque está todo el mundo con la jubilación de Manolo Tellez en boca vamos, como para escaparte tú a la seguridad social o hacienda que no se enteren de que te has jubilado Manolo y además coincidió también con mi cumpleaños no veas el fin de semana que te he ido así que también ha sido tu cumpleaños pues desde aquí felicidades en los Facebook y en esos sitios te llevan mucho felicitar y todo eso pero bien, estoy contento Antonio estoy contento porque ha sido casi 40 años de lucha, de trabajo, de radio de escuchar a las personas y cuando te llega este momento además, gracias a Dios, con buena salud que eso es lo más importante ya me retiro voy a estar más tranquilito para tener tiempo de estar con mis nietos con Marina y con Julio para estar con mis familias y por supuesto no voy a dejar el Facebook no voy a dejar las redes sociales eso no lo voy a dejar hasta que Dios diga pues ya usted la cabeza la tiene mala y se tiene que quedar en tu cama eso voy a seguir Cae Manolo Tellez para rato en el buen sentido de la palabra porque muchos de los seguidores estaban apenados porque es verdad que Manolo cuenta con muchísimos seguidores Manolo, y sobre todo con el cariño de la gente que te quiere la gente Manolo, ¿cómo se consigue eso? Bueno, se consigue estando cerca de las personas escuchando a todo el mundo porque en mi programa Nostalgia Bajo la Luna ha venido desde un gran artista a la persona del pueblo más popular a un pequeño a cualquier persona entonces cuando estás tú cerca de esa persona pues la gente también te quiere el pueblo y cuando tú estás con ellos también te quiere mucho eso es muy importante Antonio, tú que estás también en los medios que llevamos a tiempo lusando lusando por la televisión por todos los sitios donde estamos de verdad Va a ser raro va a ser raro tener ahí la radio y no escuchar la voz de Manolo no llega de momento llegará un poco más tarde eso porque no sé la jubilación no es inmediata es algo que todavía tardará un poquito pero va a ser raro yo te abro las puertas de esta casa cuando por ejemplo hagamos una retransmisión del Toro Manolo cómo va a ver la gente el Toro sin escuchar a Manolo Telles este año te viene con nosotros y lo hacemos en directo en la tele Estuvimos hablando y ya te lo dije no se me apetece de estar en otro medio voy a estar en mi medio y a lo mejor incluso el Toro los compañeros de la radio me invitan y tengo que estar con ellos yo soy fiel y además Jeromy me estará escuchando y estará diciendo más lío lo va a meter Chiquillo déjalo que déjalo que nos quede un poquito para nosotros también he tenido que aguantar también tantos años en tantos actos en tantas cosas y él no para en todas las semanas santas el Día del Toro pero bueno es importante de que he criado una creada una familia y eso es muy importante Antonio aparte de los momentos difíciles que se han pasado claro una buena familia doy fe que es vecino Manolo de mi madre al ladito y he conocido a él y a sus niños de más pequeño y eso y muy buena gente la verdad es que todos cortados por la misma tijera y el mismo el mismo patrón que es sacrificada en la vida familiar Manolo cuando uno se dedica a esto porque al final no se ve se ve que hacemos lo que nos gusta pero al final es una feria y tú estás trabajando es una semana santa y tú estás trabajando y terminas de trabajar y venga ahora las niñas no sé qué y tú estás cansado y a lo mejor bueno pues vamos a descansar un poquito cuando las familias al final echan falta a uno y quieren el ratito con uno pero es sacrificado pero cuando tú quieres o amas lo que estás haciendo tu profesión no te pesa nada porque tienes tiempo para la familia para salir para todo pero es verdad lo que tú dices Antonio es muy sacrificado y yo siempre me acuerdo Antonio cuando te veo cerca de ahora ya no te pregunto porque no sé dónde estás antes de ver y te decía Antonio ¿dónde está ahora? que hace tiempo que no te veo y te decía estoy en Ubrique estoy no sé dónde porque tú te vienes un luchador en grande de los medios de comunicación se intenta se intenta se intenta se intenta se intenta otra cosa no nos queda 40 años la radio siempre va a ser tu radio porque además tanto tú como Antonio Barea tenéis un vínculo muy personal por el nacimiento del medio por haber estado ahí porque el nacimiento fue muy complicado y fue fruto de una lucha la calle el pueblo se echó a la calle por apoyaros en esta iniciativa que ya supongo que desde ahí ya uno comienza con un proyecto diciendo ojo que la gente está ahí hay que responderle a la gente vamos que llevarse el nombre de Manolo Telles o algo de Radio Arcos no va a ser no va a ser Manolo va a estar ahí en todo momento que le requieran entiendo claro y además quiero estar porque tampoco es que ya con esto me voy ahí y parece ser que me va a pasar algo o alguna cosa pero lo que voy a hacer es preguilarme y yo voy a estar en el sitio en las ferias en las fiestas con mi cámara de foto con el móvil con todas esas cosas aunque no estar en la radio pero me imagino yo que como hay un legado muy grande de entrevistas alguna vez recordarán alguna entrevista podrán algunos trozos algún montaje que hayan hecho seguro que siempre va a estar en el acuerdo aquí en la radio bueno la despedida la despedida que mucha gente no se había enterado fue un homenaje sencillo a nivel interno si te soy sincero yo me resisto a pensar bueno no me resisto a pensar que algún homenaje más habrá que hacerle a Manolo porque la verdad es que el pueblo lo quiere y lo adora muchísimo y entiendo que de alguna forma se tendrá que reconocer esa labor de tantos años pero lo que sí nos resaltaba desde el ayuntamiento es que se hizo un homenaje modesto sencillo dada la personalidad del propio Manolo que es una persona muy sencilla y lo sabe quien le conoce ¿cómo lo viviste ese homenaje Manolo? pues lo viví con muchos nervios vamos hay un vídeo por ahí puesto que salgo yo hasta con la camisa por fuera de la abrigo porque además no sabía nada mis compañeros lo tuvieron todos muy calladitos me citó la alcarda vi una persona del ayuntamiento Rosario allí esperando dice el alcalde te va a recibir allí en el sitio donde yo trabajo me fui allí y luego viene Genoveva y me dice no te va a recibir en otro sitio y ahora cuando voy para el acto pues me encuentro allí aquello todo el mundo allí esperando y yo digo bueno esto que lo que es bueno tuve que firmar en el libro o no libro de oro del ayuntamiento que de verdad estaba mal mal yo que mi letra no como eso y no me acuerdo ni lo que escribí porque fue sí porque los nervios los nervios Antonio que a pesar de que llevo aquí 40 años que todavía no le he cogido el tranquillo a las cámaras y al salir un estrado y hablar por ahí que ya lo hacéis político es que la gente no lo entiende la gente no entiende que en muchas ocasiones los que nos dedicamos a esto somos tremendamente tímidos y no se entiende o sea te paran por la calle Manolo no Manolo ya tiene muchas más tablas que uno y ya está más acostumbrado al trato de la gente pero yo que tú sabes que hacía una labor periodística en un periódico donde la gente apenas te conoce no es lo mismo cuando ya haces un medio como por ejemplo una televisión que la gente ya sí te pone cara y te paran se quedan un poco como diciendo este que es malaje o qué porque es que no es que uno también es tímido y al final aunque se ponga delante de una cámara delante de un micrófono uno tiene su timidez y le da vergüenza a lo mejor un pedido hasta el pan y sin embargo trabajan los medios y te digo Antonio yo tengo que puedo hacer vídeos en el Facebook en los sitios que podría sacar mi cara y no es que no lo saque mi cara procuro estar detrás de la cámara mejor que que saca mi cara es que no sé no estoy acostumbrado Manolo la jubilación efectiva ¿cuándo es? ¿cuándo será el día en que ya no vas a trabajar? será en pocos días yo creo que en pocos días tengo que ir a la seguridad social a Villamartín y a raíz ya de entonces pues creo yo que me mandarán un comunicado y me dirán que ya tengo que dejar de trabajar aunque el alcalde y si no lo dice tú sigue el tiempo que tenga que seguir no tienes que aprirar no hay prisa ¿no? bueno lo único el único pero que yo le voy a poner al ayuntamiento o a quien haya organizado el acto es que nos hubiera encantado estar a los compañeros de los medios de comunicación con Manolo que es una persona tímida pero hombre hubiera sido también la verdad es que incluso nosotros cuando lo vimos nos quedamos diciendo pues nos hubiera encantado acompañar a Manolo ahí y por supuesto que hubiera estado en nuestra televisión allí a veces pecamos no sé si de de que la gente piensa que hay rivalidad entre los medios o no sé qué a nosotros encantado de hacernos eco fíjense hoy hemos abierto el programa con Manolo Tellez del tirón encantadísimo que puede ser que a mí tampoco me gustan mucho los minajes ya lo sé también puede ser que se hizo muy rápido pero vamos cuando pase la pandemia pues igual hace algo con los medios y demás y estamos todos y podemos hablar podemos tomar una copa hombre cuando pase todo esto porque es que ahora va uno a todos los sitios asustados con miedo con la mascarilla así cuando todo esto pase si no nos vamos a tomarnos algo por ejemplo a lo de nuestro amigo Juan que seguro que va a estar encantado la venta de los ríos recibirnos por ejemplo o algo así y echamos un ratito Juan como me escuche vamos Manolo como me escuche vamos no nos escapamos de ir allí muchísimas gracias Manolo que tengas una jubilación magnífica merecida merecido descanso esperemos que eso que también tenga tiempo para los tuyos para tu familia para compartir sé que no hace tanto que inauguraste la faceta de abuelo y eso para ti es un orgullo muy grande y también tienes que intentar aprovechar un poquito más con ellos con tus nietos de hecho incluso en la feria en la que te hicieron darle a la botonera pusiste a tu nieta ahí a darle contigo para que tenga ese recuerdo con el abuelo además de eso te lo tengo que agradecer también a Isidoro Alcardes que me dijo que me iba a entregar otro reconocimiento en un acto y le dije mira yo no quiero otro reconocimiento yo quiero inaugurar la feria con mi nieta y dice pero no hombre es que eso no es tan grande y yo le digo no pues eso es lo que yo quiero y eso me gustó mucho ya lo que pasa que mi nieta me dice que no se acuerda de ese sitio de ese acto del túnel y te voy a contar pobrecillos no se acuerdan ni de lo que es una feria ni de lo que es una semana santa no se acuerdan de nada y te voy a contar una anécdota que me ha pasado ya con mi nieta cuatro años la llevo a mi casa mis compañeros me han regalado una radio antigua pero ya más moderna con pendrive y se escucha la radio le digo mira lo que me han dado mis compañeros Marina dice sí abuelo pero ya para excusar a tus amigos porque ya tú te ovilas tú ya no hablas bueno pues eso es lo importante que disfrutes de ellos que disfrutes de la familia les va a costar porque Manolo tiene carencia y a Manolo al final se va a los actos públicos les va a costar les va a costar que Manolo acepte recuperar parte de su vida y de su vida ociosa vamos a llamarlo así les va a costar ya se lo advierto estamos pegados a la familia siempre porque esto es un pueblo todo pequeño que no es tan grande y siempre estamos pegados eso sí claro pues Manolo muchísimas gracias por atendernos que sabemos que tienes el directo en nada y enhorabuena y que disfrutes por lo menos un poquito de ese merecido descanso que hombre que también hay que disfrutarlo has llegado a una etapa de la vida que dicen que también es muy bonita no sabemos si otros vamos a llegar o no pero dicen que es muy bonita también hay que ser positiva hay que llegar a ti Antonio te desea mucho mucho fuerte que trabaje mucho que triunfe y aquí tiene al Cámara que es Bautista que también tiene otro fenómeno en la radio he mandado un Bautista que aquí Bautistas no hay otro de los apellidos de la radio ¿verdad? Bajo Bautista que también sabe mucho de radio que tiene en buenas manos el Cámara que tiene en la televisión Manolo Bautista que trabajó conmigo en Vázquez Calero hace un montón de tiempo ¿no es? lo dice lo dice un día vamos a contar cuando fuimos al Gómez y tú fuiste el único que vendiste muchas gracias Manolo un abrazo gracias mucha suerte y lo que te haga falta aquí me tienes gracias gracias Manolo un abrazo bueno pues ahí lo tienes Manolo Tellez que era uno de los de los hombres de la jornada y bueno nos ha trastocado el inicio con muchísimo gusto del programa porque él tenía su programa también dentro de de un cuarto de hora y nosotros queríamos contar con él antes de que se pudiera meter en el directo de hecho yo me iba a ir a una conexión como saben con Jaime Álvarez que suele venir con nosotros y voy a intentar a ver si lo recupero y lo hacemos hacemos esa conexión bueno una jornada hoy que ni os he introducido el programa ni siquiera una jornada hoy en la que vamos a hablar de numerosas cuestiones de actualidad vamos a analizar como desde algunos bares ya se están viendo los fines de semana que comenzamos a vivir y demás por ejemplo y bueno cómo se están viviendo porque no sabemos la gente si finalmente está recuperando o no está recuperando las costumbres de salir de vez en cuando ya que los datos COVID últimamente pues nos están animando y permitiendo hacerlo también espero pues esos datos COVID de hoy debo deciros que a nivel nacional y demás los datos están paralizados en cuanto a vacunaciones en cuanto a contagios y demás os lo contaré y eso se debe básicamente se debe a que ha sido puente ha sido puente a nivel bueno en Madrid entiendo cuando cuando no se dan los datos y eso pues paraliza un poco los datos aunque no se han paralizado el tema de las vacunaciones y demás así que todo eso os lo iré contando mientras estoy intentando a ver a ver si ya creo que lo tengo ¿no? creo que tengo por ahí a Jaime Álvarez hombre Jaime muy buenas ¿oí? eso es onda cero no me escucha no me escucha Jaime Jesús a mi compañero se lo digo no sé si es que tenemos todavía la otra conexión por ahí que me parece que estoy escuchando a los Manolo y no sé si eso impide que escuchemos a Jaime pero yo os decía datos importantes del COVID conoceremos seguro a nivel comarcal ya os digo que los nacionales han quedado ahí con el puente un poco paralizados veremos y analizaremos cómo está afectando esta situación también por ejemplo algo como la venta de coches y tengo otros temas muchos de los que hablar hay alguna protesta hoy en la comarca de la Sierra que os contaré os contaré otras cuestiones pero a ver si ya puedo hablar con con Jaime Álvarez a ver si si es posible Jaime estás por ahí sí sí aquí estoy aquí estoy ahí digo que hoy en Onda Cero hoy sí hoy esta semana tocaba 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 venir para acá entonces pues claro ya no veis el salón más famoso de la Sierra de Cádiz sino ahora veis la redacción la segunda redacción más famosa de la Sierra volveremos volveremos a ese saloncito seguro la semana que viene parece sí bueno cuéntanos qué hay hoy en la provincia qué se está moviendo hoy qué es noticia qué va a hacer siempre te sabes con la tuya lo que llevamos hoy leo que es noticia te cuento lo que llevamos hoy en el más de uno aquí en Onda Cero pues mira por ejemplo algo que nos toca a la Bahía y también le toca a la Sierra que ha fallecido el chico de 15 años de Olvera víctima de un accidente de tráfico ha sido esta esta madrugada llevaba en la UCI del hospital desde este pasado domingo arropado con toda su familia ha permanecido una semana la familia a las puertas del centro pero a falta de una sala de espera y la verdad es que esto ha llamado mucho la atención sobre todo la gente que tenía que iba al centro y veía allí pues evidentemente a muchas personas que estaban en la puerta casi acampados y la verdad es que ha sido una imagen que ha costado ha costado asimilar para muchas personas y la verdad que es la noticia el suceso del día en la Bahía de Cádiz además que es como te digo que nos incumbe a la sierra y nos incumbe a todos bueno por cierto una cosita para la gente que venga de la sierra para acá si cogen por San Fernando por la entrada para San Fernando por el río Arillo la gente que vive y viene a trabajar a Cádiz o viene a hacer algún trámite a Cádiz tengan cuidado porque hay una obra que está realizando el consorcio provincial de aguas el consorcio de aguas de la zona gaditana en esta zona entonces pues hasta nuevo aviso van a haber importantes atascos en esta zona de San Fernando de entrada a Cádiz así que hay otras opciones para entrar a la capital así que ya lo tienen totalmente sencillo para eso y bueno hoy también pendientes de la cifra del COVID que este fin de semana nos ha dado un pequeño respiro bien tú lo has contado y hoy lo repasaremos aquí en la radio estamos pendientes de eso de ver si yo siempre digo ya que se anuncia tanto la cuarta ola la cuarta ola yo quiero ser más positivo en el sentido que te digo positivo a la vez que cauto evidentemente cada día que pase y las cifras sigan siendo estas yo entiendo que es un día menos y es un dato mejor porque mañana va a haber los que sean que son 10.000 10.000 vacunados más pues mejor que esa cuarta ola o como la queramos llamar o esa nueva etapa de mayor contagio llegue lo más tarde posible a que nos tengamos que enfrentar pronto con ella a ver si se nos da tal margen que cuando llegue esa cuarta ola casi no es ni ola es una pequeña subidita a ver ojalá y ahí estamos todos efectivamente efectivamente y sobre todo también en los municipios de la sierra tanto en algunos de nuestra de nuestra bahía de Cádiz que una leve subida de 10 contagios en términos absolutos por el municipio pues es una subida en la tasa de incidencia que es una auténtica locura por ejemplo hoy en tal día como hoy el municipio que más tasa de incidencia tiene ahora mismo acumulada de toda la bahía de Cádiz es paterna de Rivera y usted se dirá ¿cuánta población tiene paterna de Rivera? tiene 5.000 personas que en los últimos días en los últimos 7 días han sido contabilizadas 10 pero esas 10 personas en una población de 5.000 personas es una tasa de incidencia de 751,9 casos hay que tenerlo siempre la tasa de incidencia es la que es los datos son los que son pero tampoco no podemos hacer ese llamamiento de es que hay un a un brote un contagio masivo no, no, no estamos hablando de que ya con esos 10 casos ya la tasa de incidencia es muy elevada entonces hay que tomar esas medidas aunque se sepa quienes son aunque se controle y aunque se tenga bien localizado el foco por eso hay que también lanzar ese mensaje veamos tasas que están elevadas en la Sierra de Cádiz por ejemplo el municipio que más tasa tiene es Bornos pero son 9 contagios claro fíjate Benocaf tiene una tasa ahora mismo de 148,6 que ya no se considera baja a partir de dicen que ya es un riesgo controlado pero bueno un riesgo y tiene un caso o sea es lo que decía de hecho creo que ya con el tema creo no seguro que con el tema de la tasa de 500 la tasa de 1000 dicen que al menos no se va a aplicar automáticamente a los municipios de menos de 1500 habitantes ya en las nuevas medidas de la Junta creo que se ha corregido eso porque en el fondo es eso porque imaginémonos el caso que decimos de Benocaf hay una persona que lo tiene no sé quién lo tiene evidentemente pero si esa persona vive en su casa con su mujer y dos hijos y se lo contagia al resto de la familia cosa que sería casi normal resulta que ese municipio ya tiene que tener cierre perimetral con los cuatro y resulta que es una misma familia que está en su casa que está encerrada y que no presenta mayor riesgo en tanto en cuanto se cumplan las medidas con esa única familia y por eso parece que lo han visto ya lo tienen que ver y han dicho pues a partir de ahora se estudiará cada caso y en los municipios de menos de 1500 habitantes se verá que medidas se toma teniendo en cuenta todas estas circunstancias parece que ya por fin hemos conseguido eso por eso hay que siempre recordar pero hay que recordar siempre que las las medidas se toman no solamente por la incidencia sino por la incidencia acumulada a 14 días por la incidencia en mayores de 60 años por las pruebas diagnósticas que se han realizado por el porcentaje de trazabilidad el índice de camas UCI el índice de hospitalizaciones o en las áreas sanitarias esto se aplica en todas las comunidades autónomas y también se aplica evidentemente en toda la provincia de Cádiz y bueno poco más que contarte por aquí Antonio Jaime que te dejo que te tienes que meter en el directo que te vamos a acompañar en 5 minutos en un abrazo amigo adiós gracias que nos metemos hoy en todos los directos en el de Radio Arco en el de Onda Cero esto ya vamos a a formar una revolución mediática en la provincia todos van a llegar tarde a su directo ¿verdad? por acompañarnos son buena gente son buena gente pero pero tienen que estar en directo muchísimas gracias a Jaime por supuesto digo lo de son buena gente porque al final nos facilita nos ayuda pero hay que tener eso nos daba una triste noticia Jaime muy triste que ha sido el fallecimiento del menor de 15 años atropellado en Olvera tras pasar una semana en la UCI del hospital Puerta del Mar de Cádiz esto sí que es una noticia de esas que cómo se hace cómo se cómo se sigue para adelante ¿no? bueno pues ha estado el joven allí en el hospital y puesto que no hay no hay sala de espera UCI no se puede estar en el propio hospital pues se ve que los padres del menor y los tíos decidieron instalarse en la capital pues desesperados entiendo desesperados entiendo es que uno no puede ni pensar ni pensar ¿no? como seres humanos no somos capaces de asimilar una cosa así y después de eso pues finalmente el joven ha perdido la vida o sea que el desenlace ha sido triste una semana después un joven de Olvera como decimos 15 años qué lástima qué lástima pero bueno la vida la vida sigue es complicado os lo digo es complicado dar noticias de este tipo y seguir uno tiene familia uno tiene hijas en mi caso y es muy muy complicado pero la vida sigue esto nos gustaría no contar cosas así pero cosas así sucede bueno voy a dejarlo el tema vamos a seguir con nuestro repaso informativo y quiero ver cómo se presenta el tiempo en la comarca de la sierra hoy precisamente en una jornada bueno en que después del fin de semana fin de semana en el que el fresco parece que ha estado más presente de lo que se esperaba bueno aunque al principio incluso se hablaba de posibilidades de precipitaciones hace una semana conforme avanzaron los días se fueron despejando esas posibilidades y no las ha habido y seguimos exactamente igual en eso pero las temperaturas bajas se han instalado con nosotros ¿verdad? bueno pues en Ubrique esas temperaturas hoy van desde los 5 hasta los 20 grados no hay ninguna probabilidad de precipitación y tendremos que esperar finalmente para que las mínimas suban a mañana mañana se espera que las mínimas suban 3 grados no tanto las máximas que solo subirán 1 temperaturas así más primaverales pues ya tendremos a partir de bueno del próximo miércoles jueves viernes nos moveremos en 22 23 grados ojo para el fin de semana nos vuelve a dar probabilidad de precipitación eso sí en torno al 30 al 40% para sábado y domingo no tengo los datos COVID de hoy ya saben que me gusta aprovechar las visitas para dar los datos COVID pero sí debo decir que al no tener los datos de hoy referidos al fin de semana pues el último dato que tengo de COVID en Ubrique es el de la tasa cero tasa cero en Ubrique se mantiene de momento esa situación y hablaba yo de Olvera con respecto a este joven y precisamente pues me voy a ir hasta el municipio de Olvera donde a pesar del luto de la localidad pues fíjense el día el día como se ha presentado allí de soleado día triste con mucho sol pero día triste muy triste en Olvera bien las temperaturas hoy en Olvera pues un poco más bajas que en Ubrique se esperan van a ir entre los 4 grados de mínima y los 19 de máxima y la misma tendencia según avance la semana será cuando suban pues unos 3-4 grados las mínimas y otro tanto similar las máximas se esperan probabilidades de precipitación para ya la llegada del fin de semana sábado y domingo en torno al 25-35% como son muy pocas esas probabilidades de precipitación yo os la cuento porque la EMET las pone así pero es cierto que son tan bajas que probablemente ni se lleguen a producir precipitaciones y además durante la semana suelen cambiar mucho esas probabilidades yo os lo voy a ir contando día a día vamos viendo cómo evolucionan pero ya la semana pasada nos sucedió algo similar y hubo momentos en que incluso eran mucho más altas las probabilidades de precipitación fueron bajando y al final no se produjeron bueno dicho esto vamos a hacer una primera pausa para la publicidad a la vuelta sigo con más protagonistas más historias del día aquí en Canal Sierra de Cádiz hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!